Y hoy que tal gente como están el día de hoy vine así a jugar unas partidas así como por desaburrirme, en esta estoy con Yasuo y pues estaba aquí analizando el juego, esta pues es una smurf, es nivel 22 hasta ahora, bueno supuestamente según esto tenemos 50-50, Aquí la Raven pues también es smurf, pero pues no sé que tal le vaya contra un, contra quien le toca, contra Odir me parece que le toca, entonces pues esperemos a ver que tal nos va, yo creo que me va a ir bien con el Twisted Fate porque pues es nivel 13, no tiene runas, tiene maestría 0-0-12, puedes esperar a ver que tal nos va, Y pues ya, comenzamos, entonces vamos a subir esto, vamos a comprar así, a ver que tal, ojalá me vaya bien con el Twisted Fate, entonces donde voy dice Garen, ay le tocó ir a Hongla sin smite, Le tocó a Raven compartir línea, y a Raven pues le gusta ir solo, me dice que esta partida va a estar buena, son pequeñas cosas que me puedo decir antes, que me puedo decir ya antes de escogerlo para Garen venga, ah ok, bueno compartir línea, Voy a poner música porque me va a poner mucha así, ya, ah, ahí, bueno comencé mal enfermeo, bueno pero sabe como el... lo que veo es que Twisted Fate conoce como las habilidades de Yasuo, porque creo que ya sabe cuando tengo el tornado y eso, si, cambian personas en estos niveles que pues no conocen bien las habilidades y pues no las esquivan ni nada. Bueno comenzamos bien en la línea, ojalá que sea así en todo el juego, así de bien. Uy, me estoy amotreando en... no puedo farmear, llevo nomás 11 de farmeo. Pero ahí no me meto mejor. No sé qué está pasando, siento como... no sé qué está pasando, siento como si tuviera lag, pero no se ve tanto, bueno, se ve... es que aún no me había... no se ve tanto lag, pero siento, siento lag, no sé por qué. ¡Ay, qué estúpido! Bueno, 121, ya, 85. ¡Ah! ¡Ah! No se están dejando comer a JamBot. Espero que me fede. En serio, ¿qué? Quiero que este Twisted Fate me fede. No. Tengo ulti. Si se la alcanzo a poner. Bien. Yo creo que me farmeo unos de aquí y ya me voy porque no quiero que me maten. No. ¡No! 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 Ven, ya me voy. Y ya vuelvo. A ver cómo nos va. Raven Raven, 1, 3, 2 Bueno, pues Le falta un poquito Y farmear también Si farmeara, yo le iría mejor ¿Quién está aquí? Trindamir ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No, ahí no me puedo meter Yo creo que ya ahorita se comienza a confiar Normalmente eso pasa en los niveles bajos Uno se confía y no se da cuenta de la diferencia de nivel Yo por ejemplo ya voy a ser nivel 8 Y hasta ahora creo que es 6 Ah bueno, ya es 6 No sé por qué me metí a torre Mierda, me alcanzó a matar 3, 1 Ay no Me metí súper mal ahí No sé por qué hice eso Como de Raven 2, 4 Nivel 6 Ay, yo ya casi tengo la static, yo creo que apenas estaba la static, me comienzo a feiar Udyr, como es eso de que Udyr está gankeando Si, ya me di cuenta, relajados, que ya me di cuenta que el Udyr viene para acá Ay Creo que ahorita puedo ir ahora a ganquear quien Quien esta ya en bot Ah ya no hay ADC No Poción No hay tan mal Creo que aquí puedo tumbar torre Ah Tiene TP Yo como que ya ahorita voy y me compro La static Pero voy a intentar Ahorrar un poquito más Para que cuando vaya la base me alcance para más cosas No ¡Suscríbete al canal! Tiene un guarda aquí. Bueno, aquí sí creo que se acabó de ir entonces puedo tumbar torre. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque se pone ulti, no entiendo Maldito Karen Y 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